La decisión de la Fiscalía fue tomada luego de analizar la información entregada por los contratistas Emilio Tapia y el abogado Álvaro Dávila, quienes precisaron información sobre la actuación y presunta responsabilidad del exalcalde Samuel Moreno en las irregularidades cometidas en el proceso de contratación de la fase 3 de Transmilenio. Ante el juzgado 38 penal de Bogotá con función de control de garantías, el fiscal del caso sostuvo que hay contundentes pruebas que dan cuenta de reuniones efectuadas fuera del país en las que participaron los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia y el abogado Álvaro Dávila para acordar la manera de apropiarse de los recursos del distrito. Agregó que fueron adjudicadas obras con pliegos amañados, cuyos sobrecostos superaron 190 mil millones de pesos, para lo cual fueron manipulados funcionarios y directivos del Instituto de Desarrollo Urbano IDU y además acordaron comisiones del 6 al 8 por ciento. Estas imputaciones se suman a los cargos de interés ilícito de celebración de contratos, concusión y peculado por apropiación en favor de terceros, por los cuales el exalcalde se encuentra privado de su libertad desde 2011 y en etapa preparatoria de juicio.